Siento rabia e impotencia al escribir Una lágrima me brota sin querer Y es que fue muy triste y trágico el final Para la soldado Vanessa Guillén Hay tanta maldad en este mundo cruel Que no lo puedo creer Ser soldado para su patria servir Desde niña fue su sueño y lo cumplió Pues las fuerzas armadas de su país Para ella siempre fueron lo mejor La vida le enseñaría que no es así Donde quiera hay corrupción Es aquí donde todo esto comenzó Por botecas instalación militar Un mal elemento fue quien denigró Al ejército sin mancha del diosán Un sargento que no merece mención A Vanessa fue a acosar Un infierno desde entonces vio a vivir Vivió angustia y momentos de terror Aquel hombre no dejaba de insistir Denunciar lo peso no es la solución Tal vez miro amenazado su existir Y por miedo lo cayó Fue la tarde aquella 22 de abril Que la madre de Vanessa presintió Que algo malo tal vez le podría ocurrir Y a buscarla su hermana se encaminó Llegó a por vos y por ella preguntó Pero ya no la encontró Desde aquel día su familia la buscó Días y noches de angustia y preocupación Aquel panorama se tornaba gris Dos meses y días el tiempo que pasó Para que encontraran sin vida a Guillén Aquel hombre la mató Le faltaron muchas metas por cumplir Hoy justicia pedimos a esa nación A la que Vanessa un día juró servir Y un mal hombre con sus sueños terminó Ahora ya está en el ejército de Dios Y el soldado del creador A sus padres yo les quisiera decir Que todo el mundo sentimos un dolor A Vanessa recuerdenla con amor Siempre llévenla en su mente y corazón La ha soldado y hasta al servicio de Dios Y hasta en un lugar mejor ¡Gracias por ver!